... Ingenieros de toda Europa están trabajando juntos en nuevas tecnologías para ahorrar energía y recuperar recursos valiosos de plantas de procesamiento de metales como esta. Pero, ¿cómo llevan a sus innovaciones de laboratorio a la fábrica? Averigüémoslo. El proceso de galvanización implica un trabajo arduo y con mucho calor para convertir el acero corroído en metal protegido utilizando baños de ácido clorhídrico y zinc fundido. También se trata de un negocio que los investigadores de la Unión Europea creen que puede ser más limpio y ecológico. Esta fábrica de la empresa siciliana Tecno 5 es uno de sus campos de prueba. El objetivo es encontrar una nueva forma de reacondicionar y reciclar el ácido usado de esta planta. En este momento es un cargo extra muy significativo. Estamos en Sicilia y el problema para nosotros es que las plantas de tratamiento de residuos se encuentran en el norte de Italia. Por lo tanto hay un coste muy alto de eliminación debido a la distancia. Además, estas grandes cantidades crean un impacto medioambiental considerable, tanto por las cantidades de ácido que tenemos que comprar, como por las cantidades de residuos que tenemos que eliminar. Construida por el consorcio del proyecto europeo Riuazem, puede reciclar de 20 a 40 litros de ácido usado por hora y extraer los metales valiosos disueltos en él. Estas soluciones de ácido se introducen en esta innovadora planta que extrae los distintos componentes valiosos de las soluciones. Lo separa en el ácido, que puede ser reutilizado o devuelto a los procesos, y las sales, que pueden ser precipitadas en un material reciclable que luego puede ser vendido. Y las aguas residuales ya no tienen que ser eliminadas, pero es completamente reciclado. Mientras tanto, en la Universidad de Palermo, los científicos están trabajando para mejorar el sistema de tratamiento de ácidos que combina lo último en diálisis y tecnología de membranas para actuar como una especie de filtro. El objetivo de estos experimentos es estudiar la eficiencia de las membranas en la recuperación de ácidos. En teoría, la membrana debe impedir el paso de los iones de hierro, zinc o cobre, con carga positiva en el ácido, pero han descubierto que no siempre es así. En general tienen una muy buena recuperación en cuanto al ácido, pero sí es cierto que a nivel experimental y en la realidad, sí que el rechazo de las sales no siempre es total. Avanzar hacia la escala industrial es exactamente lo que pretende hacer el equipo del proyecto Rihuacen, que visita este sitio. Otras cuestiones pendientes son la vida útil de las membranas o si el sistema necesitará personal especializado. Lo bueno del enfoque tecnológico es que tiene una gran universalidad, es decir, que no solo se puede utilizar en este lugar para exactamente estas soluciones, sino que hay muchos procesos industriales que tienen problemas similares que se pueden abordar con él, como en la producción de acero inoxidable, en la producción de placas de circuito impreso o también en la galvanoplastia, donde quiera que se pueda aplicar este proceso. Tecno5 dará su veredicto en breve sobre el funcionamiento de la máquina Rihuacen, mientras que dos pymes del proyecto ya trabajan en la comercialización del sistema. Gracias. 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 Gracias.